Continuar con más de Hola El Salvador y sabe, tenemos un tema muy importante que abordar. Usted sabe que estamos ya pues en esta época en la que hay mucho congestionamiento, mucho tráfico vehicular, muchos se encuentran incluso de vacaciones porque así decidieron optar. Y para eso les quiero presentar a Mario Moreno. Él nos acompaña de manera virtual por parte del FONAT y vamos a hablar de esas recomendaciones que se necesitan de seguridad vial, que siempre es muy importante recalcarlas. Mario, bienvenido. Gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar de este tema muy importante que es la seguridad vial, principalmente como se lo dice en esta época que ya estamos de Navidad casi de fin de año. Así es Mario, hemos visto una infinidad realmente de accidentes durante estos días. Creo que el estrés se acumula un poco más y todo esto, así que por eso es importante esas recomendaciones. ¿Cuáles serían, Mario? Sí, hay que recordar que por las fechas que se acercan, las festividades, el tráfico aumenta principalmente en las zonas cercanas a los centros comerciales. Incluso que de alguna manera se lo dice, el estrés aumenta, hay mayor carga en las diferentes calles y arterias, por lo cual recomendamos que se debe planificar con tiempo las salidas, es decir, aprovechar si va a ser las compras, bueno, el tercer horario se ha extendido en diferentes centros comerciales, para que usted pueda hacer uso también de esto, ¿verdad? Creo que muchas personas están haciendo afluencia en las calles, de alguna manera hay que tener paciencia. Sí, sin duda alguna, Mario. Hablemos también un poco acerca de las razones por las cuales, además de este estrés que estábamos mencionando, se ocasionan estos accidentes vehiculares. Sí, hay que recordar que los accidentes ocurren todo el año, en esta época, lastimosamente en las temporadas vacacionales, en los periodos de fiestas, los accidentes aumentan y la principal causa de ellos son los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las causas? Las causas vienen siendo principalmente la distracción, la excesiva velocidad y el invadir carril. La distracción es algo que se ha venido trabajando en ello, para tratar de evitarlo continuamente, pero lastimosamente hasta el día de hoy se reportan accidentes, de los cuales hay fallecidos y lesionados, personas que en su momento al realizar la conducción iban distraídos y a excesiva velocidad. Entonces, un segundo, dos segundos de distracción fue la diferencia y por eso hacemos el llamado. Si usted va a realizar la conducción, va a hacerla de una manera responsable, sabiendo que no solamente pone en riesgo su vida, sino la vida de las demás personas, que conforman lo que es la parte de la vida. Podríamos hablar, Mario, a detalle cuáles son esos deberes que los automovilistas deben de cumplir y motociclistas también, porque vemos que en muchas ocasiones estos se ven involucrados. Sí, hay que recordar que algo que se está viendo principalmente en el duro de los motociclistas es que carecen de licencia de conducir. La licencia de conducir es lo único que les permite y les autoriza el realizar la conducción, es decir, estar cumpliendo lo que es la ley. Es por eso que hacemos un llamado a todos los motociclistas para que se pongan en regla, igual los conductores pongan cortes o que es su documentación en regla, porque no duden que en este periodo también va a haber bastantes controles, principalmente antidoping, pero también controles en los cuales se verificará la documentación para que la persona esté capacitada para usar esta conducción, tanto sus documentos como los documentos del vehículo en regla. Eso le podríamos recomendar a los dos usuarios, pero también recomendar, la verdad, el manejo a la defensiva es algo que motivamos y venimos y promovemos nosotros, principalmente para los motociclistas que son usuarios vulnerables, deben de realizar la conducción siempre a la defensiva y tratar de no cometer alguna imprudencia que ponga en riesgo su propia vida. ¿Cómo estar prevenidos ante cualquier tipo de imprevisto mientras conducimos, Mario? ¿Qué es lo que nuestro vehículo debe de portar y qué es también lo que el reglamento exige? Ok, el reglamento está establecido que cada uno de los conductores de vehículos debe tener dispositivos de seguridad, si no los porta, se hace credo de una multa, se va a decir qué dispositivos de seguridad, llámese cono o triángulo, extintor para prevenir cualquier incendio. Es decir, lastimosamente en nuestro país ha habido un aumento de los que son vehículos incendiados, principalmente a causa de cortocircuitos, y este dispositivo de seguridad vial es indispensable. Si no lo porta una persona y es en un control solicitado por el agente de tránsito y la persona no lo lleva, se hace credo de una multa leve, de 11.43, pero más allá de la multa, la idea es que la persona lo corte por si en su debido momento se le presenta algún percance en su vehículo, dentro de su vehículo, la persona pueda reaccionar a tiempo. Esos son los dispositivos de seguridad requeridos por la ley, pero también se les hace un recurso a las personas de tener siempre su llanta de repuesto, su mica en buen estado, su llave cruz, todos los dispositivos para que en un percance, en la vía, en una carretera, la persona pueda venir y solucionar esta emergencia. Recordarles a todos que lo principal es chequear su vehículo, que esté en buenas condiciones, porque un vehículo que se quede en camino, puede venir y generar tráfico, principalmente en este periodo vacacional. Entonces, revisar y tener en buenas condiciones su vehículo para evitar este tipo de percances. Podríamos hablar también, Mario, un poco acerca del consumo responsable de las bebidas alcohólicas, porque muchas veces estas son el motivo por las que se ocasionan diferentes accidentes de tránsito, sobre todo en estas fechas. Sí, comentarles que se van a estar avisando controles a todos en diferentes puntos, no solamente de la capital, sino de otros departamentos, con el objetivo principal de que detectara a esa persona, que habla sobre los niveles establecidos de ley. Si una persona detectada sobre los niveles establecidos, ya por la ley de transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial, será detenida y puesta a la orden de la Fiscalía por la conducción peligrosa. Recomendarles a cada uno, si va a tomar, hacerlo de forma moderada, y si va a manejar, mejor que una persona lo haga, una persona que no haya tomado este sobre el conducto designado, para evitar cualquier tragedia. Tenemos una campaña en la Navidad que dice que después del brindis, no tomar su vehículo, y si va a salir, que lo haga con una persona que esté en buenas condiciones, es decir, que no haya tomado, principalmente para evitar cualquier percance y no poner en riesgo su vida ni de los que lo acompañan. Y recordarles, hacerle énfasis, los controles se van a estar desarrollando, controles antidoping, para verificar que las personas no estén realizando la confusión cuando el afecto de transporte, y si una persona se atreve a hacerlo y es detectada, será detenida si está sobre el límite establecido por la ley. Muy bien, Mario, gracias por brindarnos toda esa buena información y por recalcarnos que debemos de ser ciudadanos responsables mientras vamos al volante, sobre todo con este tipo de razones que ocasionan mucho accidente de tránsito, donde se ven involucradas personas que muchas veces no tienen la culpa, no tenían nada que ver. Así que, gracias Mario, Mario Moreno es de parte del FONAT, gracias por darnos esas recomendaciones de seguridad vial. No, gracias a ustedes, igual que manejar responsablemente en este periodo vacacional y que todos lo podamos disfrutar en familia. Que así sea, gracias Mario y feliz Navidad. Gracias igual. Vamos a continuarnos.